El consejo directivo que me acompaña... Sí, lo escuchamos a Iván... Lo escuchamos a Andrés Iván. ...Alfredo Yañán, David Huina, y también nos acompaña el director nacional, Raúl García. Hemos querido venir a presenciar el cierre de las mesas y su custodia para la noche anterior, que en este momento, ¿no es cierto?, está sucediendo en este local. Hoy hemos tenido una exitosa instalación de las mesas de sufragio. A las 10 de la mañana contábamos con el 99% de las mesas instaladas. El resto se han estado instalando un poco después, pero igualmente hemos llegado a una gran instalación. Por lo mismo, queremos agradecer especialmente a los 150.000 vocales de mesa que han estado haciendo funcionar esta elección a lo largo de todo el país. En un evento, la gran mayoría... Hemos llegado a una gran instalación. Por lo mismo, queremos agradecer especialmente a los 150.000 vocales de mesa que han estado haciendo funcionar esta elección a lo largo de todo el país. En un evento, la gran mayoría de ellos lo hacen por primera vez y han cumplido con el llamado que se les hace el país a este servicio público, a esta carga pública. Ya han concurrido, ya han constituido las mesas, sabiendo que esto va a ser más pesado que una elección normal porque van a tener que trabajar dos días. Y hago un llamado también a ellos para que mañana lleguen de nuevo temprano y cumplan la otra mitad de la jornada. ¿Los tiempos de votación son extensos, como se ha podido comprobar? El número y la letra que les corresponde. Eso está en la página web de CERVEL. Ahí, debajo, en la misma consulta de datos, están sus candidatos y lleven decidido y anotado el candidato. Eso va a agilizar el proceso. Bueno, hemos recorrido y hemos visto que el proceso de cierre de la mesa se hace como lo habíamos previsto en la ley y como lo habíamos explicado anteriormente. Las urnas y las cajas con los materiales se van a acumular en la sala de los delegados. La que posteriormente también va a ser sellada con ellos y cerrada con llave. Y va a quedar bajo la custodia de las Fuerzas Armadas de un asistente del delegado y de una persona del CERVEL. Y además podrán quedarse en este recinto, también cuestionando que nadie dentro de la sala, apoderados generales que designen los partidos. Todas estas personas van a estar siempre fuera de la sala. También, bueno, los convocamos mañana a primera hora también a ver la apertura de estas salas y el reparto nuevamente a los vocales de sus urnas y su caja para comprobar con toda transparencia que el proceso ha funcionado correctamente. La ciudadanía debe confiar en este procedimiento de las custodias. Bueno, y llamamos finalmente a los electores que no han votado a votar mañana temprano. Estoy disponible para... Andrés, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Televisión Nacional. ¿Cuál es una acusación de votos marcados por parte de los agregados? Estamos en conocimiento de aquello. Mira, el tema se resolvió muy bien en la mesa. Obviamente no podemos dar el responsable, pero se descubrió eso y las personas se le entregaron nuevos votos y todos los votos que entraron a la Cámara Secreta son votos que fueron correctamente emitidos. No, no, eso no nos corresponde a nosotros. Es difícil determinar el culpable de esta situación. Además, son votos de las cuatro elecciones. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Televisión Nacional. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes que han tenido en esta primera jornada considerando quizás el tema justamente de vocales de mesa que son nuevos en esta instancia, pero también las altas temperaturas que ha tenido que cambiar la ciudadanía? Mira, vamos a dar en nuestro centro de prensa, alrededor de las ocho de la noche, la cantidad de votantes del día de hoy. Yo creo que va a ser una cifra importante y eso justifica nuestra inquietud por el voto obligatorio y una gran cantidad de votantes inacostumbrada respecto de elecciones anteriores se necesitaban los dos días, además de la demora en votar que ustedes habrán comprobado.